Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Gladys Calderón, coordinadora de Centros de Atención Primaria, comunica que la fonaudióloga Adriana Sciuro se encuentra realizando estudios de oído a niños recién nacidos miércoles de por medio en la sala de Villa Italia. Bueno, buenos días. Estamos en el CAPS de Villa Italia. Si bien hace bastante tiempo que viene, es bueno refrescar, sobre todo para las mamás, la profesional que concurre cada 15 días al Centro de Atención Primaria de Villa Italia, es la licenciada Adriana Sciuro, que hace las otras emisiones a los chiquititos. Así que ella le va a explicar bien de qué se trata el estudio, la importancia que tiene de hacerlo en la edad que corresponde. Bueno, como decía Gladys, yo soy fonaudióloga y estoy haciendo un estudio que se llama Autoemisiones Acústicas en los Recién Nacidos. Este estudio responde a una ley nacional que salió en el año 2010, que es la ley 25.415, que lo que pretende hacer justamente es detectar tempranamente si un chiquito tiene algún problema auditivo. La importancia, como decía Gladys, es hacerlo cuando los chiquitos nacen, en los primeros meses de vida, ya a partir de las 48 horas ya se puede realizar, es un método muy simple, muy sencillo, lo único que hacemos es ponerle un tip al bebé en su oreja, de cada uno de sus oídos, y el bebé va a escuchar unos ruidos, yo siempre le digo a las mamás que no le duele nada, que se queden tranquilas, ellos escuchan unos ruiditos que son distintas frecuencias que el aparato va mandando para estimular el oído interno. La cóclea, que es el caracol auditivo, que es el que se encarga de luego mandar esas emisiones a la corteza cerebral. Entonces, lo que hace el aparato es detectar si esas autoemisiones, esos ruidos que hace el oído cuando está funcionando, están presentes. En este caso, que las autoemisiones dan presentes, que dan positivas, ya nos quedamos tranquilos de que el bebé está escuchando y tiene una audición normal. En aquellos casos en los que la audición requiere hacer un seguimiento porque la autoemisión da dudosa o puede dar negativa, bueno, lo seguimos citando, siempre vamos anotando en el cuaderno para que el pediatra esté informado, y juntos vamos a ir viendo qué va pasando con la audición del bebé. Hasta los seis meses lo vamos controlando, y luego, bueno, será el pediatra el que considere necesario, quizás, hacer algún otro estudio que se puede hacer a partir de los seis meses para ir viendo qué va pasando con ese chiquito en caso que la audición pueda tener alguna dificultad. Pero bueno, lo importante de este método es que es algo simple, como decía, es sencillo, es rápido, los chiquitos no duelen nada, van a ver ahora cuando hagamos algún estudio en el que requiere que el bebé esté tranquilo un ratito, y ya con eso ya nos quedamos tranquilos de que el bebé está todo bien. Lo que apunta el estudio, como decía al principio, es a detectar tempranamente, y esto va a hacer que el chiquito que tenga algún problema pueda tener un tratamiento oportuno a la edad adecuada, y que pueda permitirle el desarrollo tanto cognitivo y del lenguaje, normalmente, como cualquier chiquito que no tenga ningún problema auditivo. Así que, bueno, como decía, el día de los miércoles estamos acá en la sala, los espero a todas las mamás con los bebés para hacerle el controlcito auditivo. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos, al teléfono 422-101, en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Con el aporte del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el miércoles 18 se llevó a cabo en la Escuela de Arte Manuel Belgrano un taller de alfarería y construcción de tomo patero. El mismo estuvo a cargo del profesor Daniel Mendoza y tuvo una excelente concurrencia de alumnos. Acá tengo madera salina, que es la madera de obra, la de encofrado. Ahora vemos las medidas. Hasta cuando vean la forma, se puede hacer con madera de palet, pedazos de madera. Para acelerar pongo tornillos autoperforantes por el taller, pero después clavo tornillos. Lo fundamental es la base que vamos a hacer ahora, que tenga peso, un plato arriba y asentarse y que tenga esta cuestión de peso y cuando uno patea, que tenga ese movimiento. Y después todos los tips que hacen a la arcilla. Daniel Mendoza es el capacitador que ya ha llegado de la mano de Cultura Provincia, que está con toda una oferta de diferentes talleres. Nosotros hemos elegido el torno, este alfarero patero, para que quede como elemento también de la escuela de arte y del uso de profesores y de alumnos. Así que, bueno, gracias Daniel. No, por favor, gracias a ustedes. Ya te dejo en mano de los alumnos. Bien. Vuelvo a repetir que esto sí me parece importante, aclarar sobre todo con la responsabilidad de lo que es Cultura Provincia. La oferta de talleres que hay son, o por lo menos los que me competen a mí, son de construcción de torno y todo lo que es mural o muralismo en la provincia de Buenos Aires. Cuando sale esta propuesta de alfarería, el programa era hacer talleres de alfarería. Que esto implicaba una continuidad en el tiempo del docente, en el cual había que elegir en la provincia de Buenos Aires alfareros. Como la realidad de la provincia, en muchos lugares, se trató de tener programas provinciales, pero que sean como un puntapié. Entonces ahí es donde, yo igual más allá trabajo en Cultura, en el Ministerio de Cultura, como por historia yo tenía contacto con el torno, y tuve un taller hace muchos años, entonces este programa es esto, lo real es, enseñamos a hacer una herramienta. Y algunos tips para que puedan trabajar lo mínimo de alfarería, pero no es un taller de alfarería. Me parece importante aclararlo, porque hay que manejarse con honor a la verdad y a las capacidades de cada uno, y algo más importante en esta cuestión, sería una falta de respeto, por lo menos lo considero yo así, dictar un taller de alfarería, más allá de que el abanco, como dirían, habiendo tan buenos alfareros en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno tiene que dictar un taller, tiene que traer lo mejor. Entonces yo no me considero como lo mejor en alfarería. Entonces, por eso me parece que hay que ser sincero con ustedes, es la construcción de una herramienta, y los tips básicos para poder utilizarlo. Lo importante es que tenga el peso de abajo. Para que mantenga la dinámica. Empezamos. Lo que tenemos que hacer es un plato, algo pesado abajo. Entonces juntamos madera, las que tenemos, un clavo en el centro, hacemos un círculo, pero este círculo sí tiene una medida, que tiene que tener menor a 90. ¿Por qué menor a 90? Porque toda la estructura tiene 90. Entonces este plato tiene que ser menor a 90. 5, mido para acá, hago el círculo y corto. La forma de cortar es una madera muy landa, con serrucho o si no con amoladora, con disco de corte, tener cuidado con las manos. Una vez que está, vamos a darle el refuerzo, el soporte, para sostener toda esta estructura. Vamos de vuelta. No hace falta que esté totalmente prolijo. No hace falta que sea un círculo perfecto. Lo importante es que esto tenga peso. Entonces, esto ya estar en casa se arman y se vuelven a desarmar para ver si funciona, que así lo son. Esto es el disco. El plato de abajo. En realidad es ahí. Esto puede ser como venga. Saco, vuelvo a poner, vuelvo a sacar. Ahí va. Para que pueda entrar bien. Esta la estoy poniendo para cuando pongo el centro aquel lo podamos atornillar. Ahí sacás. Vuelvo a sacar. Es un campeón. Para el otro lado. Perfecto. Vamos a poner. Bueno, ahí andamos. Esto sería lo básico. Vamos a armar la otra parte. Son dos maderas de 70. A ver, yo cuando digo madera de 70 y maderas de 90 es porque salió de 70 y de 90. Pero eso lo pueden adaptar ustedes como realmente quieran. Y esto viene ahí y la base que acá ya está. Esto iría en el piso que acá después ponemos el problema. Bien. Entonces viene esto y esto acá. ¿Va? Esto después viene acá. ¿Se va viendo? Sí, sí. Tengo ahí este igual acá. Y repetimos exactamente esta misma estructura pero al revés cuando digo al revés esta madera para afuera y esta para arriba. Nos está creando un cajoncito simple. Este cajoncito se banca el peso se banca la movilidad. Después se puede reforzar y tuñar como ustedes quieran. Pero como lo básico con esto alcance y solo. Entonces. Por eso hay momentos que da ganas de trabajar con clavo. ¿Qué serio? Pensé que me iba a causar gracia el chiste ese. No, porque ahí ya hay objetos que están hechos. Bien. Ahí está. Esto sería la base. En esta base después ponemos esto ahí ponemos ruleman y esto funcionaría esto viene acá acá ya permite girar esto viene acá esto viene acá que ahora se aprieta bien ruleman este se golpea este se golpea terrible man y esto ya gira ven no es mucho más que esto pero para poder armar esto primero tenemos que armar aquello porque tenemos que pasarlo ahora se van a dar cuenta venimos acá esto viene acá se entendió lo que hicimos si listo lo ponemos con la llave después reforzamos el ruleman que estaba por ahí está por estar otra manera se puede alguien que invoque en el ruleman listo vamos con el de arriba lo que tendremos que haber hecho es el ayudante de llave ven y poné y el ayudante de llave le da la llave mientras le damos acá se la pongo al revés para una cuestión de refuerzo le damos vamos a dejar el más fácil dale bueno gracias de consideración por la edad ahí pasa acá nada no tardamos nada no tardamos ahí va para atrás otra más para adelante otra más para atrás otra más perfecto listo ya me ven sin más buenísimo veis que tiene muy bien los giros si están bastante centrados ahora si yo te digo que mido busco el ángulo justo tiro nivel es mentira esto es mido la mitad mido la mitad y con la agujereadora para devastar para hacer el agujero este la agujereadora se te mueve un milímetro para allá otro milímetro para acá siempre mueve y para hacer el caladito esto de esto también entonces por lo general siempre va a auto buscar tener su centro si otra cosa también que si vos te haces uno para usarlo en tu casa te acostumbras por más que esté descentrado y lo usás todo al arries nos está faltando esto que vamos para hacerlo ahora a aquel piso porque le tenemos que poner una pata y la otra y la otra hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro de Maipú CC por Antarctica Films Argentina